Fueron segundos para que las llamas se propagaran rápidamente en toda la habitación que estaba construida de madera. Los inquilinos no recuperaron nada de sus enseres. El propietario de la vivienda, ubicado en el barrio Los Ángeles del Diamante de las Segovias, estaba brindándole mantenimiento a un vehículo y se percató del incendio. Otros familiares le ayudaron a lanzar agua y arena y de esta manera evitaron que afectara el resto del inmueble. No, de repente, ¿y cuando nos miró la llama? ¿Qué hizo? Buscamos a apagar allí, con arena, con gente que ayudó allí. Si no, si era quemado todo. Ay, le quiero quemar toda la casa. Los bomberos unidos terminaron de extinguir el siniestro y realizaron las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas. Se extinguió el incendio, ¿verdad? Esto fue producto de, bueno, del origen, pues fue eléctrico, debido a que dejaron un celular entre la cama y el colchón, ¿verdad? Y el recalentamiento que surgió del mismo celular cogió juego lo que fue la colchoneta y se quemó parte de la colchoneta, pero no pasó a mayor hecho de rejuvencia. En este lí con imágenes de Andrei Romero, les informó Jairo Leibá.